Están ahí presentes, porque ellos van a analizar un 30 y nosotros queremos un 70. Ya nos sorprendimos ayer con el resultado que arrojó el estudio de costos del ente de la movilidad, donde manifiesta que existe un desfasaje del 82%. Nosotros habíamos ingresado hace dos meses atrás un estudio que decía que el desfasaje era mucho mayor, el 124, que seguramente ahora estuvimos revisando algunos números y también ha seguido subiendo, porque aumentan los costos, el propio domingo va a aumentar el GNC un 15%, seguramente se va a licuar rápidamente este pedido de aumento que tenemos nosotros. Solicitamos un 40% mínimo de aumento y un 30% para lo que es septiembre-octubre. Bien sabido, tenemos que se dice en el Consejo que solamente nos quieren otorgar un 30%, sería muy negativo. Esta situación, por los insumos que van aumentando permanentemente, la actividad se está cayendo a pedazos, tenemos que haber menos rentabilidad, autos que se rompen, prórrogas de autos que se están otorgando del Consejo porque no los podemos cambiar, autos cero kilómetros a un número irrisorios, tenemos el seguro que aumenta cuando va aumentando también el precio del vehículo, y hoy en día si queremos mantener un poco la actividad, tenemos que ponernos de acuerdo, tener sentido común, ser responsables y otorgar un aumento mínimamente del que estamos solicitando. ¿En dónde está la negativa o por qué se oponen a otorgar la cifra que están viviendo? Porque lo nuestro es una tarifa política, no es una tarifa técnica. Si estaríamos nosotros aceptando lo que dice el lente de la movilidad del 82%, nos tendrían que dar esa tarifa. No la dan porque es una tarifa política, como la del remis y como la del colectivo, con una diferencia que es muy importante. Pablo Haskin tiene la posibilidad hoy en mayo de poder aumentar el boleto si los subsidios no llegan a las ciudades del interior del país. Nosotros no tenemos esa posibilidad, la única herramienta que tenemos nosotros es ir achicando un poco la brecha y no tenemos ningún tipo de compensación ni en el municipio, ni en la provincia, ni en el propio Estado Nacional. Cuando hablamos de aumentos es histórico, ¿no? Los reclamos, todos los años vemos este tipo de reclamos, pero parecería que el tema de la inflación, que vivimos todos y que lo notamos en los bolsillos, está cada vez más lejos, Guille, porque estamos hablando de un desfasaje muy amplio. Si tratan el 30 y hablamos del 82, lejos, lejos. 82 oficial, porque recién escuchábamos a Marcelo Díaz. Hoy he hablado con un taxista que me decía, este estudio de costos lo hizo Guillermo Moreno. ¿Se acuerdan cuando el INDEC era intervenido y había un arma a veces de discusión de por medio con los empresarios? Son muy inquéduos los taxistas, porque su propio estudio de costos, como ya les contábamos, daba un desfasaje del 124%. Hay una brecha ahí de un 50% adicional, no es menor. Es por eso que yo me animo a presagiar, Sonia, que el lunes vamos a un escenario de conflicto. Me parece que el lunes va a haber algún tipo de medida de protesta, porque las bases, como el otro día charlábamos con Maxi de los choferes, que bregaban por una medida de fuerza para visibilizar el reclamo, también hay bases en los taxistas que están pidiendo, basta, hasta acá llegamos porque la discusión se ha extendido y los porcentajes en discusión están muy lejos del reconocimiento oficial de cuál es el atraso tarifario. Con lo cual probablemente el lunes estemos contando en el noticiero de la gente que algún tipo de medida de protesta puede haber. Puede ser un quite de colaboración, puede ser un local patronal, pero me parece que, por lo menos lo que uno recoge de los taxistas, es que se ha acabado la paciencia. Y que notan, desde el punto de vista político de los concejales, que están manejando el asunto con un criterio electoral y que pierden de vista algunos insumos, algunos datos de la actividad que ahora les voy a contar en placas. Repasamos cómo está el estudio de costos, como les adelantábamos ayer en exclusiva, 82% de desfasaje promedio. Cuando decimos promedio es porque hay unos indicadores que están por encima de ese desfasaje. Yo les traje un indicador, por ejemplo, de lo que es los 100 metros de ficha nocturno, que ahí el desfasaje llega al 95%. Es un desfasaje muy significativo, que obviamente es imposible de sostener. Y a veces, en el viaje nocturno, un poquito más extendido, es donde el taxista saca algo de mayor rentabilidad que en el resto de la jornada. La diferencia es muy importante. ¿Qué van a pedir en inmediato? Como recién escuchábamos al referente de Catiltar, 70%, pero desdoblado. Con lo cual van por una suba inmediata del 40% para primer semestre del año, esperando que en la segunda parte haya una especie de cláusula gatillo, de revisión, que no se la van a dar. Ya se los anticipo que no se la van a dar, porque es imposible darla en una tarifa de servicios públicos. Lo que hemos recogido de la mayoría de los bloques mayoritarios, Sonia, es que el tope, y con mucho esfuerzo, es 30% de aumento. Con lo cual va a dejar absolutamente insatisfechos a los taxistas, por eso uno presume que puede haber un grado de conflictividad. Mirá, te doy algunos datos que me aportaban los taxistas. ¿Cuánto vale una póliza de seguro? Por ejemplo, si usted tiene un auto Sedan 2017, 2020, media del mercado, está pagando probablemente, contra todo riesgo, cerca de 10.000 pesos. Entre 8.000 y 10.000. ¿Cuánto le cuesta un taxista? 25.000. ¿Por qué? Porque está 16 horas en la calle, porque tiene mucho más margen de siniestralidad, y la compañía de seguro, para asegurarlo, le va a pedir una póliza mucho más alta. 25.000 pesos de arranque solamente tiene, digamos, de seguro. Pero cuando tiene un repuesto que se avería, que se rompe, no baja de 30.000 a 50.000 pesos. Y por eso que le contaba de los pólizos de seguro, más de un taxista va por una cobertura muy baja, contra tercero, pero cuando se le rompe algo, tiene que desembolsar fortuna. Sí, no es rentable. No es rentable. Y las nuevas etapas que decíamos también, ¿no? Cuando la exigencia de un auto cero kilómetro, que se ha disparado en estos últimos tres años, a un precio valor dólar, porque todos los autos están por lo menos 10.000 dólares, un taxi, 12.000 dólares, el vehículo que se necesita, y que es inalcanzable. Porque saca a dólar la tarifa de lo que paga una persona. Hablábamos del otro día de un viaje promedio de 280 pesos. Un dólar con 10 centavos. Fíjate en lo que el ente de la movilidad reconoce, que es el valor de un viaje promedio. Es el reconocimiento técnico, no quiere decir que se va a trasladar a tarifa, porque usted está almorzando en la milanesa y se atragantó. 645 pesos costaría un viaje promedio de 20 a 30 cuadras. Ahí está. Bueno, 3 dólares. Claro, lo que pasa es que ganamos en pesos. Sí, bueno, ese es el tema. Pero los vehículos salen en dólares, los repuestos cuestan en dólares, y lo seguro, se ve que le estamos pagando en dólares, porque cualquier seguro que uno pague está en promedio de 7.000. Más el ajuste semestral, que también le venimos contando. No cierra por ningún lado la ecuación. La problemática inflacionaria empieza a generar esto. Se distorsionan los valores, no hay punto de referencia, todos pierden, menos algún sector concentrado, porque claramente hay alguien que gana. Usted no va a creer que todos perdemos. Hay alguien que gana. Siempre son los mismos, lamentablemente. Pero también con un criterio de buscar algún tipo de paliativo para el usuario y el consumidor, el Consejo dice, no puedo subir tanto la tarifa, porque yo tengo que resguardar al usuario del servicio de taxi. Bueno, hay un momento que se va a tornar insostenible. Y como decía Sonia, se están acumulando desfasajes que también terminan siendo una bomba de tiempo. Por eso todo parece indicar que el lunes vamos a un escenario de conflictividad, lo estaremos siguiendo minutos más. Dale. La seguimos el próximo lunes. Dale. Gracias, Guille. Bueno, y vamos a repasar otro incendio, un importante incendio que se produjo en la madrugada de hoy, en una casilla, en una garita de las vías del ferrocarril, garita de trenes, que era utilizada por personas en situación de calle, como refugio, como resguardo. Esto es en la zona de Güemes y Francia. Pero fíjense la dimensión del incendio. Es una pequeña garita, es esta, que hoy estuvimos recorriendo en horas de la mañana temprano, en donde los bomberos todavía estaban haciendo tareas de enfriamiento. Fíjense cómo...